Por mayo del año pasado, poco más o menos, vimos que habían abierto un programa que era para ayudar al mundo emprendedor y tal, a los jóvenes, para... Ahí conocías a gente, empezabas un proyecto y a desarrollarte en todos los campos, tanto tecnológico, como si necesitabas ayuda en negocio, pues en negocio. Y vimos que se podía participar en el programa, entonces hicimos el Apply, aunque era para mayores de 22 años, nosotros lo hicimos igualmente por intentar. Y de la sorpresa que nos eligieron a los dos, entonces yo me tuve que ir a finales de mayo a Atenas, a una de las sedes, a pasar una semana entera con otros compañeros europeos. Y ahí nos conocimos, cada uno dijo sus ideas, nos juntamos en base a las ideas y luego tuvimos que desarrollar durante todo el verano la idea de negocio y presentarla en final en Múnich. Para mí ha sido una experiencia increíble, que la verdad la agradezco mucho, porque he podido conocer a gente muy interesante, que tiene ideas que realmente valen la pena conocer y creo que ha valido la pena. El mío se llama Dry Brands y es una plataforma donde por un lado tenemos conductores particulares que registramos por donde conducen sus rutas diarias. Y por otro lado tenemos compañías que quieren branding. Entonces lo que hacemos es ponemos a esos coches que conducen por las rutas, la publicidad de las compañías en unos vinilos en los laterales del coche. Y los conductores solo tienen que conducir su rutas diarias, como harían cualquier día, y pueden ganar hasta 100 euros por conducir con esa pegatina al lado. Mi startup se llama Pod y se basa en que los últimos dos años han sido dos años muy duros en cuanto a la cantidad de datos que han sido robados de hospitales y entidades de salud. Entonces lo que hemos pensado es que se necesita una mayor protección en todas estas entidades y lo que queremos utilizar es blockchain, es una tecnología que se utiliza sobre todo ahora en el tema financiero para proteger todas las transacciones. Y entonces hemos pensado que se podría aplicar de la misma forma a los hospitales para transmitir datos de unos pacientes y otros. Mi compañera, que es francesa, pero vive en Murcia, y luego una polaca, un israelí y un irlandés. Un irlandés, una francesa, un danés y dos alemanes. Seguimos trabajando todos online y aparte también hace poco, creo que era por octubre o por ahí, me seleccionaron a mí dentro de los 45 emprendedores de España, que la EOI, la Escuela de Organización Industrial de Madrid, escogió para hacer un programa europeo. Y estuve un mes entero en Bélgica desarrollando más la idea, abriendo más contactos para sacarla adelante. Y luego también estuvimos, gracias a Múnich, negociando con algún inversor, alguna posible ronda de inversión para potenciar ese inicio. El tema sanitario es un poco peliagudo porque necesita muchas aprobaciones para poder probar, ya que al final y al cabo estás tratando con datos sensibles de otras personas. Así que ahora mismo estamos colaborando con la Universidad de Cork y con la de Dublín para sacar adelante un white paper, que es un papel en el que básicamente explicas cuál es toda tu idea y cómo piensas aplicarla. Y de ello queremos sacar una investigación en conjunto con estas universidades para poder tener una aprobación de los hospitales a los que queramos ir a hacer las prácticas de la aplicación. ¡Gracias!